Les cuento que los pasaportes emitidos para menores de 3 años van a tener una vigencia de 3 años para los niños entre 3 años y 18 años Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video hoy hablaremos sobre 5 claves sobre el reglamento de expedición de pasaportes y prórrogas venezolanos ahorita en abril de 2021 Bueno, primero que nada quiero agradecer como en todos mis videos, siempre lo voy a hacer voy a agradecer a todas esas personas que se han suscrito hasta los momentos muchísimas gracias por ese apoyo y a las personas que no lo han hecho los invito a que se suscriban en el botoncito de abajo donde dice suscribirse es totalmente gratuito y es una forma de usted apoyarme no se imaginan cuánto me apoyan ustedes con su suscripción y con su like ahora bien, también quiero hablar un poco y enviarles mis disculpas a esas personas que están suscritas y que son de otros países que me siguen, que son suscriptores desde hace mucho tiempo y que les estoy enviando solo videos o estoy montando solo videos informativos y sé que a muchos de ustedes no les interesa este tipo de contenidos para decirlo de alguna manera y de verdad que pido mil disculpas, se vienen videos diferentes lo que pasa es que con respecto a esto de la pandemia acá en Chile se me ha complicado muchísimo salir de hecho estamos en cuarentena total aún y se me ha hecho complicado hacer otro tipo de contenido acá dentro en Chile pero sí les prometo que vienen unos videazos buenísimos el próximo mes van a tener nuevo contenido por acá por el canal entonces también quiero agradecerles muchísimo a ustedes muchachos que están acá todavía suscritos aún cuando les he subido solo videos informativos últimamente de verdad que muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes por permanecer acá en el canal les envío un fuerte abrazo a esas personas que me siguen de México a las personas que también me escribieron que me siguen de Uruguay, de Paraguay, de Costa Rica muchísimas gracias a esos suscriptores que aún permanecen aquí aún como digo, sin meterles o subirles otro tipo de contenido acá pero como les digo, pronto vienen nuevos videos por allí así que espérenlos sin más nada que decir, comencemos con este video como les dije, hablaremos sobre las 5 claves del reglamento para expedición de los nuevos pasaportes y prórrogas venezolanos bueno, les cuento que a partir del 22 de marzo del 2021 entró en vigencia este nuevo reglamento que fue publicado en Gaceta Oficial 42.092 bajo el Decreto Presidencial 4.571 donde nos habla de los cambios sobre la expedición y prórrogas de pasaportes venezolanos la primera clave es ¿cuánto van a tener de vigencia los nuevos pasaportes y las prórrogas de pasaportes venezolanos? los nuevos pasaportes emitidos a partir del 15 de abril de 2021 van a tener una vigencia de 10 años y les recuerdo que anteriormente tenían una vigencia de 5 años ahora bien, las prórrogas van a tener una vigencia de 5 años y solo va a ser prorrogable una sola vez ahora bien, vamos con la segunda clave ¿se van a poder prorrogar los pasaportes emitidos antes del 15 de abril de 2021? los que se van a poder prorrogar los pasaportes que se van a poder prorrogar son esos pasaportes que son emitidos o que fueron emitidos a partir del 2016 en adelante quiere decir que los pasaportes emitidos antes del 2016, o sea, del 2015 hacia abajo no van a poder ser prorrogables y les va a tocar hacer la petición o la solicitud de un nuevo pasaporte continuemos con la tercera clave ¿qué pasaportes van a poder aplicar a las prórrogas o a las nuevas prórrogas con este nuevo reglamento? van a poder aplicar todos esos pasaportes emitidos a partir del 2007 para arriba y que tenga el pasaporte este acto para poder solicitar prórroga que quiere decir cuando este acto que tenga hojas para sellos que no esté en mal estado que la parte donde estén los datos del titular de ese pasaporte no esté borroso que se lea claramente y que esté en perfecto estado el pasaporte para poder optar por una prórroga de 5 años les recuerdo que solo tendrá una sola prórroga ese pasaporte porque según el reglamento y la ley un pasaporte no puede durar o no puede tener una vigencia de más de 10 años ahora vamos con la cuarta y bastante importante esta clave y es cuáles van a ser las nuevas condiciones para solicitar los pasaportes los nuevos pasaportes y las nuevas prórrogas les cuento que los pasaportes emitidos para menores de 3 años van a tener una vigencia de 3 años para los niños entre 3 años y 18 años van a tener una vigencia de 5 años este es uno de los cambios un poco drásticos que va a traer este nuevo reglamento o que trae este nuevo reglamento para la expedición de prórrogas y pasaportes de menores de 18 años cabe destacar que el presidente del SAIME también anunció que los pasaportes para menores de 9 años no iban a ser prorrogables pero también él en una rueda de prensa anunció que esta restricción venía a ser para todos los pasaportes emitidos para menores de 18 años o sea esto quiere decir que según lo que él dice los pasaportes de menores de 18 años con este nuevo reglamento no van a poder ser prorrogables sino de 18 años en adelante explicó los motivos y estos motivos se deben a que quieren como de alguna u otra manera poder controlar y tener actualizados los datos de los niños, niñas y adolescentes como sus datos personales como las huellas dactilares que se vayan haciendo durante los cambios en el desarrollo esto para evitar el tráfico de personas esta fue la respuesta que dieron con respecto a esta restricción ahora por último tenemos la quinta clave y es cuando entra en vigencia este nuevo reglamento o esta ley mire este nuevo reglamento como les dije al principio entra en vigencia el 22 de marzo del 2021 lo que pasa es que no ha empezado o no se han empezado a expedir los nuevos pasaportes y que esto empezarán a expedirse a partir del 15 de abril del 2021 empezarán a salir los nuevos pasaportes con la vigencia de 10 años esto quiere decir que esos pasaportes que fueron solicitados antes del 15 de abril del 2021 van a salir bajo o van a regir bajo el reglamento antiguo eso quiere decir que van a salir con una vigencia de 5 años y esas prórrogas van a salir con una vigencia de 2 años vuelvo y repito aquellas solicitudes que se hicieron antes del 15 de abril del 2021 se regirán por el antiguo reglamento bueno amigos y con esto llegamos al final de este video espero les haya gustado les haya servido fue hecho con mucho mucho cariño para todos ustedes así como ustedes han me han manifestado su cariño y su apoyo comparta este video para que llegue a muchas más personas tengan esta información y también me ayuden a crecer esta familia regálame un like no se les olvide suscribirse a los que no se han suscrito darle al botoncito rojo que está ahí abajo es totalmente gratuito y es una manera de usted apoyarme a mi comenta cualquier duda cualquier comentario yo estaré respondiendo todas y cada una de esas preguntas y comentarios que me dejen aquí abajito también les recuerdo que en el instagram me encuentran como arroba nilson-ribas-bajo y me despido de ustedes nos vemos en un próximo video chao 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 chao